De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino La alegría de sentirnos bendecidos La alegría de saber que he llevado la bendición a otros Que le he llevado una chispita De alegría que le he llevado esta gotita De amor, esta gotita del Espíritu Santo Que nos llena, que nos abre el corazón Por ahí una hermana que yo le mando las gotitas Ella la rendía y me pone Yo le mando una lluvia ahora de bendición Nos intercalamos y qué lindo Porque uno va aprendiendo y va subiendo Y va teniendo ese espíritu de amor que tiene el Señor Por eso le decimos, Señora, aquí estoy Me entrego totalmente a ti Pero de fuerza, de lograrlo ¿Por qué? Porque sabemos que es la única forma Que hemos ido solitos Y vemos tantas personas que están ahí perdidas Porque se han alejado del Señor Porque se han desilusionado Porque han mandado su yo Han mandado su orgullo, su soberbia Han mandado lo que el mundo le dice Que tiene que ser Ser prepotente Y que tiene que mandar Y que la violencia Que no, que nada de hablar Que hablar no Que ponte tú como sea Y si no te escuchan Ahí va la violencia Y así hemos llegado a donde estamos Y el Señor, ¿qué te dice? Paz, paz Y se vuelve a repetir la paz Y se vuelve a decir Silencio Él estuvo en silencio Y yo te voy a defender Pero nosotros alegamos, alegamos Y subimos, subimos, subimos El tono Y a dónde llegamos A ninguna parte A veces llegamos a la agresión Y en esos momentos Uno tiene que demostrar Y decirle en forma silenciosa Señor, no entiendo Yo quisiera contestarle Quisiera pegarle Quisiera estallar Pero Señor, contrólame Tú llega a él Señor no te conoce Llega a ella Señor, está perdida Está desilusionada Perdónala Y te pones a orar Por esa persona Que está violenta Frente a ti Cuando tú estás Escuchando noticias Cuando estamos Escuchando estas calamidades Que salen Que empezamos a decir Ay, qué terrible Y qué malo Que no puede ser Y empezamos a Echar en la casa Que nadie nos oye Fuera de que yo La persona que está en mi casa Me empiezo a A molestar Pierdo la paciencia Me enfermo ¿Qué tengo que hacer? Señor, mira Por favor, ilumina Señor, llega a ese país Llega a esa persona Que está pagando Se decisiones Y nos ponemos a orar Por esa persona Un día más que nunca Esa oración De intercesión Y como necesitamos Esa oración De intercesión Le pedimos Señor Ayúdame Ayúdame Que realmente Tu palabra Haga en mí Que tu palabra Me llene Ayúdame A entenderla Para poder compartirla Mira lo que nos dice En el Salmo 140 Sigue diciéndonos Señor Señor Sálvame Sálvame De la mano De los malvados Es el discípulo Vamos a ver Cuáles son Nuestros malvados Y dice Esta oración Yo digo al Señor Tú eres mi Dios Atiende Señor Mis gritos De súplica Señor Dios mío Poderoso Salvador Tú me cuidas En el día Del combate No permitas Señor Los proyectos Del malvado No dejes Que triunfen Sus planes Palabra De Dios La mañana Hermano Hermano Querido Lo primero que tenemos Que decirle Esa señora Aquí estoy Dios mío Aquí en la misión Líbrame Pero qué malvados Tengo yo Esa tan nada Hermano Hermano querido Que como Tu gente Tú abriste los ojos Y él está ahí Esperando que te equivoques Esperando que tengas Un mal pensamiento Esperando para levantar Tu orgullo Para levantar Tu soberbia Para que vayas Y mientas Para que vayas Y robes Para que llegues Y vayas Con las mentiras Y que vayas Hablando mal De las personas Porque mira Lo que te hicieron Te está metiendo En la cabeza Desde que tú Despiertas Te está llenando De pesimismo Y de cosas negativas Por eso teníamos Que decirle Señor Señor Ven en mi corazón Y como veíamos En esos cantitos De decirle al Señor Señor Tú estás en mi corazón Tú mandas Por lo tanto Decirle a Satanás Tú no tienes Nada que hacer aquí Porque en mi corazón Está el Señor Y Él manda Y tu deber Es estar a los pies Del Señor Y eso se lo tenemos Que pedir en la mañana Al Señor Que me ayude Porque solo Es muy probable Que me caiga Es muy probable Que sea vencido Por estos Malhechones Que están ahí Alrededor mío Que es la envidia Que es el celo Que es el egoísmo Que es la impaciencia Que es la ira Así que digámosle Señor Yo sé Que tú a mi lado Vamos a vencer Y a salir Siempre adelante Dios Está Aquí Dios Está Aquí Yo puedo Sentir Su gran Amor Yo sé Que Dios Está Aquí Yo puedo Sentir Su bendición Yo sé Que Dios Está Aquí Yo sé Yo sé Dios está aquí Dios está aquí Yo puedo sentir su gran amor Yo sé que Dios está aquí Yo puedo sentir su bendición Yo sé que Dios está aquí Yo sé que Dios está aquí Yo sé que Dios está aquí